Ética en la industria de alimentos y bebidas y recursos humanos. En este curso, el estudiante distinguirá los estándares de conducta, los términos y códigos básicos de ética gastronómicos, así como los estándares de sanidad, seguridad, higiene y nutrición en los alimentos que confecciona. Relacionará la honestidad, respeto a la moral y diversidad como parte de la integridad profesional en el proceso de reclutamiento, capacitación y motivación de los recursos humanos en el entorno laboral de la industria de alimentos y bebidas. Determinará las destrezas y estilos de liderazgo y supervisión en la composición organizacional de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!